Cazadora Cazadora Se convierte en cazadora Cazadora Se convierte en procibe Se pasa la noche entera buscando sexo Alcohol y un poquito de son Que la lleva hasta las nubes La adrenalina le sube Y a su presa le pide sexo Alcohol y un poquito de son Que la lleva hasta las nubes La adrenalina le sube Y vive su vida como si nada le preocupara Se divierte y evita estar atada Con el mismo placer y diferente cara Nada serio, nada formal, todo acaba en la mañana Y cuando llega a las doce Ella sale a casa Y se pasa la noche entera buscando sexo Alcohol y un poquito de son Sexo, alcohol y un poquito de son Que la lleva hasta las nubes La adrenalina le sube Y a su presa le pide sexo Alcohol y un poquito de son Que la lleva hasta las nubes La adrenalina le sube Y vive su vida como si nada le preocupara Se divierte y evita estar atada Con el mismo placer y diferente cara Nada serio, nada formal, todo acaba en la mañana Y cuando llega a las doce Ella sale a casa Y se pasa la noche entera buscando sexo Alcohol y un poquito de son Que la lleva hasta las nubes La adrenalina le sube Y a su presa le pide sexo Alcohol y un poquito de son Que la lleva hasta las nubes La adrenalina le sube Cuando yo le digo que Se puso bonita y pa' las calles adiós Hoy ya llegó su hora Tiempo de transformación El pensamiento en su mente Que prefiere estar sola Ya llegó su hora Y se convierte en cazadora 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 Mírala como va Perfuma, la llama la cazadora Cazadora Mírala cómo va Perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando sexo Alcohol y un poquito beso Que la llevas a las nubes La adrenalina le sube Y a su presa le pide sexo Alcohol y un poquito beso Que la llevas a las nubes La adrenalina le sube Oye, directamente desde el taller del flow Ajá Tú no la conoces La llama la cazadora Te lo vengo diciendo Que cuida esto si te va a hacer Ella sale a la cazadora La cazadora La cazadora La cazadora Y se pasa la noche entera buscando sexo Alcohol y un poquito beso Que la llevas a las nubes La adrenalina le sube Y a su presa le pide sexo Alcohol y un poquito beso ¡Suscríbete!